Vamos a hacer un recorrido precioso hacia la playa de la Concha de Artedo por una senda y nos vamos a ir esta vez con amigas y con amigos a disfrutar de la tarde. Estamos en un bosque rodeado de magia. Tras de mí, un bosque y una laguna preciosa. Tras de mí, la playa de la Concha de Artedo, en Asturias. Nos encontramos en una de las zonas más hermosas de Asturias, todo un paraíso natural. Vamos a hacer un recorrido accesible en bicicleta por la senda de los otros. ¡Nos vamos! Estamos en una vía verde, accesible gracias a las handbikes. Es emocionante. Se ha puesto de pie y está rascándose, mirad. Estamos en el Parque Natural de Redes. Y vamos a disfrutar del sendero accesible. Inés, espérate, que no me eche el camino. El Parque Natural de Redes ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Nos encontramos en el sendero accesible de la Reserva de Muñellos y vamos a hacerlo con unos amigos que también nos acompañan en silla de ruedas. Nos encontramos en lo más profundo de la Reserva Natural de Muñellos, en la Asturias más accesible y hermosa. El trenecito, el trenecito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!